Las mejores camisetas de fútbol las tienes en Best Soccer Store Donde podrás comprar camisetas de las mejores ligas del mundo Y de tus equipos favoritos Y con un 10% de descuento utilizando mi código J55 Así que no dudes más y compras ya en Best Soccer Store Link en la descripción Bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis estoy ahora en otra parte de mi casa Estoy en el salón y cuando estoy en el salón ¿Qué pasa? ¿Eh Jaco? Cuando estamos aquí Y aquí traigo esta camiseta Traigo esta otra camiseta Preparo estos platos con comida de perro Jaco sabe lo que pasa Jaco se pone nervioso Jaco se pone contento porque sabe que va a adivinar ¿Quién va a pasar en esta vez en la semifinal de la Copa del Rey? Real Madrid-Barcelona Sabéis la mayoría ya que Real Madrid-Barcelona han caído para enfrentarse entre sí En la semifinal de la Copa del Rey La otra semifinal es Valencia contra Real Betis Pero hoy vamos a predecir, bueno, mi perro Jaco Que ya hay muchos vídeos por el canal Os dejaré por aquí arriba a la derecha Un iconito donde aparecerán otros vídeos de Jaco ¿Verdad Jaco? Que has acertado varias cosas Acertó el Balón de Oro Otras cosas no ha acertado Porque, a ver, es normal Pero bueno Hoy Jaco va a predecir qué equipo va a pasar al final Si es Real Madrid o Barcelona Yo soy del Real Madrid Lo reconozco, lo reconozco Yo soy del Real Madrid ¿Qué le voy a hacer? Me gustaría que eligiese el Real Madrid Obviamente Pero bueno Si elige el Barcelona ¿Qué se lo va a hacer? Hay un vídeo Subió otro vídeo Donde Jaco elegía a su equipo Y Jaco es del Barcelona Eligió el plato de la camiseta del Real Madrid O sea, del Barcelona Perdón Y bueno Jaco ¿Estás preparado? ¿Vas a predecir quién va a pasar al final? ¿Quién va a pasar? ¿Madrid o Barça? ¿Quién? ¿El Madrid? Pero hombre, espérate Espérate un momento Vamos a ver Acabo de poner la camiseta Y mirad donde se ha sentado Jaco Se ha sentado ahí en la del Madrid No sé si eso quiere decir Que está poniendo el culo en la del Madrid ¿Por qué va a perder? ¿O por qué va a ganar? No lo sé No sé lo que significa Pero Jaco Quítate ahí, hombre Bueno, señores Ha llegado un momento Jaco Ya 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 sabes quién va Quién va a ganar Por eso está aquí nervioso Está mirando algo con platos A la izquierda Barcelona A la derecha Real Madrid Jaco Confío en ti Por favor Elige Elige bien ¿Quién va a pasar A la final De la Copa del Rey? Tres Dos Uno Jaco Va a elegir Le tapamos los ojos Ya No Lo ha cogido Ha cogido la del Barcelona No Eso no vale Jaco es del Barça Tío Es que Ya ha subido un vídeo Que no lo haya visto Lo vaya a verlo Y Jaco es del Barcelona Es que Es que Es que no, tío Jaco Él después de coger uno Siempre se come el otro Jaco se lo come todo Pero el primero que ha cogido Ha sido el del Barcelona Así que El que va a pasar A la final Va a ser El del Barcelona Muy bonito Jaco Muy bonito Así que nada señores Hasta aquí el vídeo Ahí está Jaco Encima del equipo Que va a ganar Parece ser Entonces va a pasar A la final El del Barcelona ¿No Jaco? Bueno ahí tenéis su Instagram Donde sube fotos De perros De comida De juguetes No, no Jaco No Estoy cabrao contigo Ha dicho Que va a pasar el Barcelona Eso está muy mal Que lo sepas Pero bueno Si es lo que ha elegido Es lo que ha elegido Así que nada Después ya se sabrá Quien va a pasar Porque ya sabéis que esto Es hipotético A lo mejor Probablemente No vaya a pasar Pero bueno O sea Puede pasar O no pasa Yo que sé Yo quiero ganar el Madrid En los comentarios Quiero que me digáis Quien creéis vosotros Que va a pasar A la final Si es Real Madrid o Barcelona Yo Creo que va a pasar el Barcelona La verdad Para que os voy a mentir Pero Va a ser una eliminatoria Que Algún que otro susto Va a dar el Madrid Yo Algo Algo Percibo Pero creo que al final Va a pasar el Barcelona Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Si no os has suscrito Ya sabéis Suscribiros Que estamos cerca De llegar a los 400.000 Acabamos de llegar a 300.000 Pero eso significa Estamos más cerca de llegar A 400.000 Así que Cuanto antes lleguemos Mejor Deja un like Comparte el vídeo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Despide el Yaco El Yaco Despide el Yaco Despide el Yaco Vídeo 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 Despide el Yaco Adiós Vídeo 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 Gracias por ver el video.